Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y yo sé que tú me pido los videos, sé que me he escuchado en la radio Y no me ha faltado, sé que no estás, hasta la mano siento como a marihuana Dice, 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 alza la mano si te gusta el ser Tahuaticao, donde está mi latino Muchos moritos, mexicanos, mexicanos, salvadoreños, patoreanos, mureños Sabes lo que te digo, los latinos somos los que mandamos en las calles Sabes lo que te digo, vamos desde arriba para la clásica Todo el mundo conmigo Mamá, echa pa' acá Tengo una sorpresa y te la voy a dar Oh, mujer, déjame ver Oh, no Tu cuerpo solado Dice, tu mirada me está provocando Hay algo que de ti me está cojando Suéltalo Popol, 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 pop Déjame ver, tu cuerpo sudando, tu mirada me está provocando A decirle, si te sacas el mar, no quisiera hacer, tu cuerpo sudando ¡Nos vemos el día como la rica, ¡nadín, sábico! ¡Nadín, sábico! ¡Nos vemos el día, se dejare por que la impieta sobre tu guerra! ¡Nos vemos el día, se dejare por que la impieta suja por el dra! Y el dinero más por el que tú quieras, para mi dejar de por el ruido de mi carpeta, Pствоja enoliciones. Y el primero más. Para que tú quieres más y dejar de por el ruido de mi carpeta. Conversa la Nietública, meanceda a la Gelderpijef. Ar卜ía았... Se me activa el servicio al negocio. Mejor de hoy apustado intentandoungen y Killm breathes. Mejor de que esto soja de miami. Podencia de los juntas... de tu rojía combinado con mi bella que está y está maquina y tengo una sorpresa que la voy a dar y me la voy a dar tu cuerpo usando tu tijana me está provocando callando que de ti me está gustando callando de ti, callando de ti, callando de ti callando de ti, callando de ti, callando de ti, callando de ti y yo quiero que cuando las mujeres me gritan y yo quiero que cuando los hombres me gritan y yo quiero que cuando las mujeres me gritan y yo quiero que cuando los hombres me gritan como mamacita ¡Mamacita! 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 ¡Bien rico mamacita! ¡Mamacita! ¡Otra y masaje en motos porque musical en la casa!